Abra Rivers, Queen McDaniels, ingresó el 12 de octubre con un meningio. Inmediatamente se decidió operar. La operación aparentemente transcurrió sin incidentes. ¿Aparentemente? Nadie sale del huevo siendo un cirujano impecable. Se dice que Dios creó el mundo en una semana. ¿Tenía usted conocimiento de los riesgos antes de la operación? El lunes siguiente por la mañana. ¿Por qué no pidió una segunda opinión? El hombre. ¿Realizó la operación, doctora Rinsway? Empezó a jugar a ser Dios. Somos clínicos, científicos. Y esto es lo que pasa cuando supeditamos nuestro entrenamiento a la arrojancia. Monday Mornings. El miércoles a las 10 y media un nuevo episodio en TNT. Y a continuación El Mentalista. Quinta temporada.